El líder de la coalición sirisa, Alexis Tsipras, volverá a ser el primer ministro de Grecia tras imponerse hoy en las urnas con más del 35% de los votos en una elección anticipada marcada por la abstención más alta en décadas. Una vez más, todas las encuestas en Grecia fallaron y a poco de comenzado el escrutinio quedó claro que el ex-premier Tsipras revalidaba cómodo su liderazgo en el gobierno, mientras los conservadores de Nueva Democracia quedaban bastante lejos con un 28% de los votos. Tan contundente fue la victoria que, con menos del 25% escrutado, el líder de los conservadores, Vangelis Maymarakis, reconoció oficialmente la derrota. En tercer lugar, se consolidó la fuerza neonazi de Amanecer Dorado, con un 7,1% de los votos y 19 bancas, mientras lo siguen los socialdemócratas del PASOC, con un 6,4% y 17 escaños, y los comunistas del KKE con 5,5% de los votos y 15 diputados. Pese a la alegría que dominaba a Siriza, la abstención fue, sin dudas, una de las principales protagonistas de la jornada electoral.